La Fundación al Rescate de Peluditos tiene una invitación muy especial para todos los habitantes del puerto petrolero amantes de los animales para el próximo jueves 30 de noviembre en la Polideportiva del Barrio Miraflores en donde se realizará jornada de desparasitación y vacunación antirrábica de manera gratuita. La jornada es una jornada de adopción, de vacunación y desparasitación para todos los peluditos de Barranca Bermeja se va a realizar en la cancha del Miraflores. Bueno pues en la jornada de Donatón ustedes pueden acercarse, pueden ayudarnos ya sean con alimentos para gatos, alimentos para perros, hígados de pollo, zanahoria, también pueden llevar arena o productos de aseo o también en efectivo. A través de la jornada Peluditos al Parque, los animalitos sin hogar de la ciudad estarán buscando un lugar en donde puedan recibir el amor y el cuidado de una familia. Es por esto que si usted está pensando en adoptar, esta es su oportunidad. Hacemos la invitación a todas las personas de Barranca Bermeja que tengan mascotas, que no tengan mascotas, que quieran también adoptar y darle la oportunidad a uno de esos peluditos. De verdad que es una jornada que nos va a ayudar muchísimo como fundación y además también les va a ayudar a ustedes. Además estarán recibiendo todo tipo de donaciones que permita darles una mejor calidad de vida a los animalitos. Tenemos tres propósitos en esa jornada. La primera pues desparasitación y vacunación totalmente gratis para los animalitos. Tenemos también una jornada de Donatón para que ustedes puedan también donarnos todos aquellos alimentos, arena, productos de aseo y demás que nos sirvan para los peluditos que tenemos en el albergue. Y tercera es una jornada de adopción. También tenemos varios gaticos y perritos para adopción responsable y amorosa. Es tiempo para la solidaridad y los buenos corazones de los habitantes de la Bella Hija del Sol. Por eso el próximo 30 de noviembre se invita a que participen en esta jornada gratuita de vacunación y desparasitación que a su vez busca recaudar ayuda para los animalitos sin hogar.